No sabe cuántas sorpresas me dan. Y van a oír canciones de una emoción increíble. Yo a este hombre lo admiro, lo respeto. Voy a hablar de aquel micrófono. Agradezco esta invitación para unirme al merecido homenaje que está brindando Benevisión a tu persona. Y en nombre de la Sonora Matancera, de la constelación de cantantes que junto con ella sembramos en la década del 50 aquella música afro-caribe-antillana que hoy tan dignamente tú estás continuando recibe nuestras felicitaciones y el respaldo de nosotros para que continúes en ese incontenible camino siempre más allá. Año 50. ¿Qué edad tenías tú en ese entonces? Siete años. Siete años. Tú vas a oír canciones cuando tú tenías. Eras siete años. Eras un sanerito. Te voy a poner a gozar, Oscar. Pero no he ensayado la orquesta, maestro. No, barrito. Pero esos son unos monstruos. Un aplauso para esos muchachos que lo van a hacer lindo. Yo sé, yo sé que tú, tú eres Sonora Matancera. Vibras con Sonora Matancera. Te voy a hacer un obsequio de tres temas que quiero que los cantes conmigo. Y el primero es este que dice... Me lo va dictando entonces porque no sabemos que es lo que vamos a hacer. Tenías siete años. Pero la oíste. La llevas en el alma con toda seguridad. Desesperación Para besarte de nuevo Para decirte mi cielo Como te hace espantar a mi corazón. Desesperación De no tenerte a mi lado De no sentir tus caricias Y el goce divino Que me da tu amor Que día tan bello será Cuando tú vuelvas mi bien Preciosa la noche ha de ser Cuando tú me entregues Todo tu querer Desesperación Desesperación Para besarte de nuevo Para decirte mi cielo Como le haces falta A mi corazón Venga Señora Como le haces falta Venga acá A mi corazón A mi corazón Tengo en su boca Tiene algo Su cuerpo Que al ver La que cruza Amor me provoca Señora bonita Y aunque no me quieras Le digo mil veces Que Dios La bendiga Señora bonita Su cara es dulzura Mis brazos le ofrecen El discreto instante De una aventura Señora bonita Yo siempre Yo siempre La sueño Mire que ironía Yo amándola tanto Y usted Tiene dueño Y ahora cantan Todos conmigo Venga Y cantan Y cantan Conmigo Todos Vaya Oscar Yo pregunto Y ustedes Contestan ¿Quién será La que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? La que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé Yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz Que me hiciera feliz Como ayer lo fui ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? Venga ¿Quién será? Final Oscar ¿Quién será la que me dé su amor? Conmigo ¿Quién será? ¿Quién será?